Amigos de La Cero.mx, yo soy Yamiri Rodríguez y en este martes en la Vuelta a Veracruz en un teclazo les voy a platicar que el próximo domingo el diputado Sergio Gutiérrez Luna, quien es presidente de la Cámara de Diputados, habrá de presentar su informe de labores en su natal Minatitlán. Tal y como lo hizo con estos foros que organizó sobre la reforma energética, el diputado Veracruzano pues habrá de contar con diputados, senadores y otras figuras destacadas de Morena, del Partido Verde Ecologista de México y también del Partido del Trabajo. Para este informe se espera también la presencia del secretario de Gobernación y aspirante, o al menos así lo han encartado a la presidencia de la República, el tabasqueño Adán Augusto López. Más allá de los números que habrá de presentar este domingo Gutiérrez Luna, sin duda alguna será una marca muy importante en la carrera interna de Morena con miras a la gubernatura veracruzana en el 2024. No habrá que perder de vista este evento protocolario allá en el sur del estado. De esto y más les voy a platicar este martes en la Vuelta a Veracruz en un teclazo, aquí, en Horacero.mx. Yo soy Amelie Rodríguez.